¿Qué tal queridos amigos? Sean bienvenidos a un video más. El mundo de la música despide hoy a este gran leyenda. Varias personalidades famosas dentro de la música se despidieron de él como lo es la famosa cantante Talía, como lo es Lady Gaga, el famoso cantante Juanes, Ricardo Arjona, Juan Luis Guerra y entre otras muchas celebridades que cantaron con este famoso cantante. En el siguiente video todos los detalles, pero antes te quiero invitar a que te suscribas al canal para que puedas estar al tanto del mejor contenido que subimos todos los días. Falleció Tony Bennett, uno de los cantantes más famosos de la música estadounidense y que marcó huella en la industria. Falleció a los 96 años. El cantante falleció en Nueva York de acuerdo con la familia quienes se encargaron de dar a conocer el sensible deceso del músico. En el 2016 fue diagnosticado con Alzheimer, pero hasta el 2018 las mermas en su salud comenzaron a notarse. Esto último ocurrió cuando Alice estaba su nuevo material discográfico junto con Lady Gaga. Finalmente, en el 2021 tuvo que retirarse de los escenarios porque las complicaciones de la enfermedad no le permitieron continuar con su trabajo artístico. A los 96 fue Antonio Dominic Benedetto, mejor conocido como Tony Bennett. Perdió su vida tras ser diagnosticado de Alzheimer. Susan Crowe, esposa del cantante, estuvo a su lado durante todo el proceso de la enfermedad, misma que es degenerativa y poco a poco dejó estragos en el músico. La viuda de Benek afirmó que ya no es el viejo Tony, aunque cuando canta sigue siendo él. Dejó una larga trayectoria en los escenarios en solitario o en conjunto con grandes voces internacionales. Incluso tuvo participaciones con mexicanos como Thalía y Vicente Fernández. La historia del famoso comenzó en el año 1951 y conquistó al mundo con la característica voz que poseía. Pues la describían como una combinación de suaves murmullos. Sus éxitos le valieron llegar a vender más de 50 millones de discos, así como ganar 18 premios Grammy. Comenzó el trayecto a la fama desde los 10 años y se mantuvo activo casi toda su carrera. Pues incluso logró llegar al público más joven y tuvo un renacimiento en la industria durante los años 90. Más tarde volvería a figurar en ese mismo sector de audiencia cuando realizó un dueto junto a Lady Gaga. Chase to Chase, material lanzado con la intérprete de Banks Romance, llegó a la primera posición en los billboards, por lo que nuevamente sonaba el nombre de Tony Bennett, como uno de los cantantes de la vieja escuela que seguía cosechando éxitos. Su música era una fusión de jazz con baladas y causó gran euforia entre el público desde que saltó a la fama, pues se le catalogó como uno de los más grandes crooners debido al estilo de voz que matizaba a la perfección con las melodías. Algunas de sus influencias fueron figuradas como Louise Armstrong, Jack Tegarder y Joey Benuti. Danny y The Algas son los hijos que tuvo con Patricia Beach, aunque la unión marital terminó por disolverse. Después, el intérprete de Stringer's Iron's Paradise volvió a creer en el amor y decidió casarse con la actriz Sandra Grant, pero terminaron por separarse. De este último matrimonio nacieron Joanna y Antonia. Tras la segunda ruptura, Bennett cayó en una etapa oscura de su vida, pues abusó de las sustancias psicotrópicas y tuvo una sopredosis que por poco le cobró la vida, aunado a que derrochaba más dinero del que poseía y esto lo llevó a verse en problemas con Hacienda, pues estuvieron a punto de embargarle la casa de los ángeles. Años más tarde, ya con mayor estabilidad en su vida personal, fue que tomó nuevamente la mano de una mujer y se trató de Susan Crowe, su última pareja, quien estuvo a su lado hasta el final del músico. Así fue como se mantuvo alejado de los escándalos y simplemente concentró su atención en mostrar su talento. Que descanse en paz. Hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos que comentes, te suscribas en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que seas notificado de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video.